Hola a todos Terrible ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien Y hoy estoy súper emocionada Porque os traigo al mayor personaje De mi vida, que es Alex Uy, qué hijita gordo Bueno, no, no lo he traído nunca Pero si me seguís en Insta lo habríais visto siempre No lo habréis traído nunca Despechado Y la verdad es que creo que es una persona que aquí os va a gustar mucho O no ¿Quién sabe? Si realmente Alex es como que o te encanta O dices, madre de labor hermosa ¿Esto qué coño es? Y como habéis visto en el título, hoy os traemos un vídeo Que tenía muchas ganas de hacer algún día con alguien especial O sea, que la ocasión es perfecta Que es el yo nunca, ¿vale? Pero con preguntas un poco... Graciasillas Sí, sustanciosas Y bueno, pues vamos a jugar como se juega normalmente Pero también vamos a explicar algunas de las anécdotas Para que sea más dinámico y más guay Ayer pregunté por Instagram algunas preguntas para añadir a este vídeo Y tengo unas cuantas, así que vamos a irlas leyendo así a voleo A ver qué sale Y por si no sabéis cómo funciona, que lo dudo cuando yo diga algo Si lo hemos hecho o nos ha sucedido Vamos a beber aquí un potingue que hemos hecho Que no tiene nada de turbio Nada, nada Es una taza Es un tesito de maravilla Exactamente Es misterio Ala Pues venga Creo que no te entiendo Uy Joder Yo nunca he besado a una mujer Está buena, ¿eh? Pues está rico Es lo que tiene la falta de limón Si era un té, Alex Bueno Yo nunca me he peleado por un chico En serio, muchas veces Con Carla Yo entendía como entre dos personas que quieren la misma persona Ah, no Pero bueno, pelearse por un chico sí que ha pasado Bueno, discusión sí Pelea de sangre nunca No, no No, eso no Yo creo que no me he peleado por un chico Nunca No No, porque también aquí somos muy de Este es mío y me lo pido Sí Y si está pedido, está pedido Sí, sí Lo tuyo fue un accidente, la verdad Si entendemos que alguien se emborracha ese día con el chico que te gusta Accidente Sí, accidente Pero bueno, Carla sigue llorando para pedirme perdón Yo nunca he besado más de tres personas en una noche No, yo angelito, tres personas Es que lo sabía Y digo, y tres me parece poco No No, tres no Qué fuerte me parece Pero eso le pone solo besar, ¿no? Besar Sí, Alex, eso le pone solo besar Yo nunca he vomitado de tanto beber Yo nunca he pensado cómo f*** un profesor Es que no lo sabía Bueno, de hecho el otro día me dejaste algo por la bestia Sí Es algo bastante común en realidad Sí Me ha traído un profesor pero tampoco me he llegado a imaginar Yo creo que todo adolescente se ha enamorado de un profesor Aunque sea feo Bueno Supongo que es normal dejarlo en comentarios Yo nunca me he tirado un pedo en la cama y luego lo he olido Hay que ser guarro, ¿eh? O sea Papá, uuuh, la punto in Guapá Eres más ramita, ¿eh? Yo nunca me he saltado las clases para ir de fiesta Vale, para ir de fiesta no Pero en plan Alguna vez has salido de fiesta entre semana y al día siguiente no has ido al instituto Me costó un año, ¿tú qué quieres repetir? Oh, Dios, ¿sabes qué me ha pasado? A mí en plan... Yo he ido... O sea, me ha pasado de no ir creo una vez Y luego otro día que tenía un examen... Bueno, no, a ver He tenido dos exámenes después de salir a la fiesta Hostia, me acordé Uno, llegué tarde... O sea, me dormí y me llamaron mientras dormía en plan ¿El examen piensas venir a hacerlo o qué? Y yo en plan mierda que me he dormido porque había dormido dos horas porque me había ido de fiesta Y el profesor, al amigo que me llamó, le dijo en plan que si llegaba en menos de 20 minutos me dejaba hacerlo Y llegué, como el rayo más cuín que soy ¿Qué iba a decir? Y me dejaron hacer el examen, es que es fuerte Y luego otra vez me fui de fiesta y al día siguiente tenía una recuperación de una asignatura que había suspendido Y diría que era el mismo examen que llegaste tarde No, no es el mismo Y obviamente suspendí así que tuve que hacer la asignatura el año pasado Muy bien Me costó una asignatura, sí, sí Yo nunca me he pillado un ciego o una borrachera de fiesta hasta el punto de no acordarme de nada Yo no Porque estás bebiendo en todo Yo de no acordarme de nada De nada recuerdo el llegar a la discoteca y el volver a casa Pero lo que es el periodo de 5 horas en la sala Sí Cero Joder De hecho de decir... ¿Y tener ansiedad? No, ninguna De hecho creo que lo agradezco Entonces a ver lo que hice como tener que acordarme todas las veces Yo nunca tendría una relación abierta Si la otra persona no lo sabe Yo bebo a medias Yo la he tenido sin que la otra persona lo supiera Bueno, eso no es precisamente una relación abierta Bueno, a ver A ver Fue hace años, era un chico catalán Ah, que va en serio Sí Y estuvimos con nada, tres meses creo Y bueno, digamos que la semana antes de mi cumpleaños me tiré a otro Eh, además aquí cerca de casa Por una plazoleta de estas Ay, que bonito Sí Y la semana siguiente Él tenía que venir a mi cumpleaños Pero lo dejé Y vino el otro al final ¡Qué feo! Por mi 18 cumpleaños Ya, en pitús Sí ¡Qué feo! No, feo no Pero aún cuando se hace tres días Luego ya se acabó Ah, bueno Excursitas, ¿sabes? No, no hay que poner los cuernos, chicos Eh, pin que consejito del día Toma yo Pues estás dando un ejemplo guapa Que vaya a hacer Así me da que soy soltero Bueno Y yo, por ejemplo, o sea, a ver Rollo La tendría Pero con alguien Con quien yo estaría dispuesta Si la otra persona también lo está De momento no me he encontrado con una relación Que yo pudiera abrir Pero si me encuentro con alguien Con quien lo podría acordar bien, sí Yo creo que es mucha madurez, eh Sí Bueno, y que Y quererte en otro sentido Sí, es querer diferente No más o menos Pero es como diferente Sí, es aprender a querer de otra manera Yo nunca he pillado a alguien Teniendo relaciones Sí Yo creo que sí Seguramente tus padres No No Haber pillado es oír He oído de todo Oír, sí Pero ver Yo creo que una vez A mis padres Y es que Pues he parado Pillar He entrado en un momento Ay, sí Ya sé de quién estás hablando No he visto nada explícito Pero he visto ahí Algo sospechoso Yo nunca pasé O me pasaron Nudes Mutes Desnudos Alex, ya estás bebiendo Hijo mío Pero eso no lo hagáis La gente es muy guarra No me envíes una foto De tu herramienta Totalmente Ya la veré si quiero verla Exacto Yo nunca he mantenido Algún tipo de relación sexual Con alguien de mi mismo sexo Joder, macho Pues la pregunta no cuenta Si eres maricón Claro, a ver Obvio Pero ya, pero somos dos Si lo preguntamos al revés Es diferente Yo no Relación sexual De ningún tipo Yo nunca he tenido sexo Con un hetero Ay, es verdad Tú también Cuéntalo por fin Bueno, a ver ¿Cuál de los tres? A ver Voy a hacer un remix De las tres un poco El primero fue un chico De Pedramas Para quien no lo sepa La zona más cara de Barcelona Llegué en taxi Hace tiempo, ¿eh? Cuatro años Es que no tiene pérdidas de historia Os lo digo en serio O sea Poned atención Claro, les lo desarrollé un poco Nos solucimos por una aplicación De esas de legoteo Y el chico era muy mono Y dije Venga, pues voy hoy a su casa Un piso Escúchame Vi la mitad del piso Más grande que mis casas juntas O sea, yo flipaba Y digo Hostia puta ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué me ha pasado? Llegué en taxi Porque yo iba a tomar por culo 15 euros el taxi Para... Imagínate Llego a su casa El chaval mismo no tal Acabamos bien Viniendo ¿Se puede decir f*** en este sitio? Y bueno, el chaval Cuando acabamos Él me dijo No, yo es que es la primera vez Que hago con un chico Soy heterosexual Mi familia no puede saber nada Me hizo salir por el parking Eso no lo sabía yo Y me hizo salir por el parking En plan Sal por ahí Queda la puerta atrás Y así no te ve nadie Qué irrespetuoso Y me dijo ¿Cuál te ha costado el taxi? Le dije que 20 euros en vez de 15 Me dio 20 euros Para que volviera a casa el taxi ¿Y qué hizo el Alex? El metro Y mis amigas ¿Qué tal ha ido yo? He ganado dinero Por echar un casquete Me siento party woman Y el último ha sido un amigo Sí, hace poquito La verdad En mi casa Y hubo un problema escatológico Y también previsto Sí, sí Pero bueno No quedéis por Tinder En época de cuarentena Que eso es una propagación del virus Por favor Exacto Yo nunca me he metido con el ex de una amiga Obvio Hostias Obviamente si te has cortado mal Pues a pechugas Mientras no te hagamos un conjuro Joder Te estás metiendo en terreno peligroso Eso lo explicamos en otro vídeo Yo nunca he hecho ghosting ¿Qué es eso? Ghosting En plan Le estás hablando con alguien Te deja de interesar Y simplemente le dejas de responder En plan Pum De repente no existe Ah Sí En plan Yo con alguien con quien he tenido algo no Pero con gente que era muy pesada Y al final me he cansado de ser cordial Pues Dan nombres No hombre no Estás mal de la cabeza Dan nombres Dan nombres No pero de verdad Os lo digo para todos En plan Para vosotros mismos No para la otra persona Si estáis hablándole a alguien Y siendo pesados con alguien Y veis que No es recíproco Tratadle en responder Igual es que no mirad móvil Por favor Ya es que no tenemos 15 años En plan Bueno a lo mejor vosotros sí Pero Y ha llegado un punto donde Mira Si quieres mostrar interés O sea si tienes interés Muéstralo Si no Adiós ¿Sabes? Que si Kunma ya lo tiene todo el mundo Pero no es lo mismo Yo nunca lloré por un hombre ¿Podéis introducir aquí música triste? Otro Otro trío Oye pero ¿Qué os pasa? Yo nunca he fantaseado en clase Joder Es un pasatiempo maravilloso Y en chicas no sé cómo va Pero en chicos Si se te pone la cosa contenta en clase Es una imaginación Qué incómodo ¿no? Mucho Porque es como de joder ahora en serio Y de repente Alex ala la pizarra Y todo shit Y nada chicos Pues ya hemos terminado con las preguntas ¿Qué te ha parecido? Me ha gustado mucho Así nos empezamos a conocer Porque me hace que somos amigos Que Tienes horas y media Sí A ver Llevamos muchos años fingiendo nuestra amistad Por conveniencia social Pero nos caemos muy mal Pues eso Ha sido un poco Guarri Pero bueno A la gente ya le gusta Este tipo de contenido Así que nada Espero que os hayáis Nunca me sale esta frase Os hayáis divertido Hayáis disfrutado Déjalo ahí Vale Espero que hayáis disfrutado con nosotros Y que os hayáis echado unas risas Recordad que si queréis Ver a Alex en otra ocasión Que estoy seguro de que sí Lo dejéis por los comentarios Porque esto me tiene Y cualquier otro vídeo que queráis ver Pues también me lo dejáis en los comentarios Ella es como los reyes magos Lo que pidáis lo hace Y ya está Las redes sociales están en la cajita de información Como sabéis ¿Quieres decir algo para despedirte? Sus quiero Y si hay algún chaval guapo De buena familia Que aceleró no ser posible Que esté buscando el amor Lo que surja Y que esté dispuesto a mantenerme Abajo tiene mi link Y mi teléfono Mi teléfono no Pero si me pide el teléfono por privado Se lo doy también ¿Y se aceptan sugar danes? Máximo 65 Si os ha gustado Dejadme un like Si no estáis suscritos Os invitamos a que lo hagáis Y si no os ha gustado El dislike Para aquí Y nada chicos Me despido aquí Os mandamos un beso Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós guapas